Este es el faraón, un pichón del año pasado, hermano de Aquiles y del piraña, los tres hijos de la faraona. Esta es una tarde algo con vientos, un poco también nublosa, incluso ha empezado a llover un poco, pero eso no impide que el palomo se ponga por las nubes y coja una velocidad bastante importante. Es un palomo muy atlético, como todos los que tengo, y podéis comprobar que casi no puedo ni captarlo con la cámara. Un palomo muy volador, siempre está buscando, y buscando alguna zorita a ver si sale alguna al paso para ir por ella. Es un palomo que no se centra en un zorital, aquí hay bastantes zoritales, pero no se centra en uno, sino que está pendiente de todo, va tocando todos zoritales, también al paso, las que pasan bastante rápidas, y bueno, ahí ha captado con una y va tirando de ella. Esa es una paloma que viene del campo, vendrá bastante salvaje, bastante bravía, así que va a ser difícil cogerla. Efectivamente, a la mínima ha pegado el salto, pero el palomo sigue detrás de ella, a ver si hay suerte con ella. Ahí el palomo sigue trabajándola, está justo ahí en la tapia detrás, y al no disponer de una cámara fija, pues estoy aquí escondido, e intento grabar como puedo el palomo para que veáis un poco el trabajo con la paloma. De nuevo sale el palomo, nos vemos en el siguiente vídeo, amigo, un saludo.